Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatónica y el tema de hoy es ¿Qué opinaron los críticos sobre la actuación de Meghan Markle en el documental de Disney Elephant? Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. La actuación de Meghan Markle como narradora de un documental sobre elefantes ha sido calificada de demasiado ansiosa por complacer y llena de sentimentalismo y cursi por los críticos. La duquesa de Sussex, que oficialmente renuncia como miembro principal de la familia real del día de hoy junto con el príncipe Harry, proporcionó la voz en off a la producción de Disney después de una solicitud directa a los cineastas. Se sabe que lo grabó en Londres el otoño pasado después de ver imágenes del documental que comenzará a transmitirse en el canal Disney+, el día 3 de abril. La historia trata sobre el elefante africano Shani y su enérgico hijo Yomo mientras son guiados por su gran matriarca Gaia a través del desierto de Kalahari. Se enfrentan a recursos cada vez más reducidos, más escasos y a depredadores, mientras intentan seguir los pasos de sus antepasados hacia un paraíso verde. Las críticas de la prensa británica y estadounidense hacia el documental han sido relativamente consistentes y los críticos le otorgaron un promedio de tres estrellas de cinco y elogiaron su sorprendente cinematografía en la cual se sigue a una familia de elefantes que viajan mil millas desde el delta de Locabango de Botsuana hasta las cataratas de San Bessie y Victoria en la frontera de Zimbabue con Zambia. Cuando se trata de Megan, sus tonos excitables, como les llaman, son un ajuste perfecto para esta suavizada historia de la naturaleza, según Ian Freer de Empire, quien otorgó a la película tres estrellas. Por su parte, Robbie Colling del Telegraph le otorgó tres estrellas y dijo que el documental no es del todo Attenborough, haciendo referencia a un famoso documentalista inglés, admitiendo que el alto meloso de Megan es una buena combinación para el tono de la pieza que oscila entre lo royal y la poesía con rachas ocasionales de levantamiento de poder femenino. Ed Putton del Times fue decididamente más mordaz, evidente por su calificación de dos estrellas. Haciendo un juego de palabras con una famosa melodía de Elgar, dijo que Megan está intercambiando pompa y circunstancia por sentimentalismo y cursilería, y agregó, la duquesa de Sussex narra la historia de Disney de una manada de elefantes que cruzan el desierto de Kalahari desde el delta de Okabango hasta el río San Bessie y su narración es exagerada. Ed observó cómo sus tonos sedosos empleados en los dramas legales Suits, que a menudo fueron silenciados durante su tiempo como royal, a tiempo completo, ahora se dan rienda suelta. Él admitió que ella tiene un estilo de actriz con un fraseo y un sentido agradable de travesura, pero concluyó que la actuación a menudo se siente sobre regulada. Incluso el momento decepcionante en el que los elefantes arrancan una corteza de un árbol se presenta como el anuncio del ganador de la mejor película, dedujo Ed. Para cualquiera criado bajo la sofística de los documentales de Attenborough, todo se siente un poco superficial. Peter Bradshaw, de The Guardian, que le otorgó a Elephant tres estrellas, fue más elogioso, alegando que Meghan lleva la narración de Disney como un pato antropomórfico al agua. Concluyó que el documental es un trabajo técnicamente impresionante, con algunas imágenes encantadoras y un poco de sabor azucarado. Owen Gleyberman, de Variety, dijo que Meghan hace una versión atractiva del sonzonete de narrador de Disney y es sana y divertida, mientras que el Daily Express, en voz de George Simpson, le dio cuatro estrellas y dijo que la duquesa se muestra muy cálida, con la mayoría de sus líneas sonando como si estuviera sonriendo con cariño a los elefantes que estamos viendo. Dijo que la duquesa agregó tensión en los momentos correctos, especialmente cuando la manada se encontró con momentos más serios como estar rodeados de leones y hienas, pero a veces se convierte en cursi y sentimental en un clásico estilo Disney americano. Lo cobrado por Meghan para el proyecto se destina por completo a la organización benéfica Elefantes Sin Fronteras, una organización dedicada a la conservación de la vida silvestre y ayuda a proteger a los animales de la caza furtiva. Mientras tanto, los directivos de los Simpson han revelado que quieren que la duquesa aparezca en su popular comedia. El productor ejecutivo del programa, Al Jean, discutió la posibilidad del cameo en una entrevista con Radio Times y dijo que Meghan debería llamarlo sobre la idea. Él reveló, hemos hablado de Harry y Meghan, escuche que quiere hacer un trabajo de voz en off, así que si están leyendo esto, llámenos. Se reveló que Meghan y el documental están en posibilidades de 20 a 1 para ganar la categoría de largometraje documental en los Oscars del próximo año 2021, pero como siempre, la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Miscatón y te desea un buen día.